Música De la democracia de un salvio vecino Gobierno ideal Ten cuidado con el que Que pueda acabar En una tiranía Que a la mayoría La engaña cualquiera Que no siempre gana el mejor gobernante Que sí, que es bonito decir Que el gobierno recibe En las manos del pueblo Que sí, es cuestión de elegir Siempre es mejor así Que lo que hubo antes Que sí, que lo voy a discutir Que poder decidir Significa progreso Pero no, lo siento, pero no No se me olvidan las frases No me quitan la de esa de aquel Cada vez que contemplo Mis alrededores Miserias y horrores Los ricos más ricos Los pobres más pobres Y resulta que Nuestro gobierno es producto del miedo Y del susto Y de lo que tú quieras Pero de alguna manera Tú le diste su poder Y ahora quieres que yo te cante Un hijo de rebeldía Vota a los mismos gobernantes Que tú votaste en su día Ignorando a quien te decía Y te gritaban cuidado Que tú vas a dar tu ruina Y nada que has saturado Yo sé que el voto está libre Que nadie tiene derecho A los votantes me sirven Pero que con la discesión Ando le va a comprender Que un paisaje y compañero Un parado y un obrero Vuelan votar al GP Ya no sé si la cuestión Es la poca valencia Pero duele el corazón Al ver que la mayoría Sigue en la misma miseria Sigue en la necesidad Pero cuando le dan la oportunidad Le doy la razón Pensé que decía Que la mayor desgracia Es que es una democracia Es que es la tiranía